Como un mar que devuelve cadáveres Por ofrenda pagan a algún Dios Me uno al coro salvaje de ángeles Con la voz de la confusión Como el humo de este cigarrillo Que el verdugo nos deja fumar Hoy se lea hacia el cielo mi llanto Suave música de eternidad Como el laberro de paso que anuncian Malas nuevas que están a caer Abaleteó entre la brisa y la furia Con la lluvia del atardecer Llevo siglos siendo equilibriista Aunque quise ser domador Sangraré en mi las heridas De zarpatos que me dio tu amor Como un perro que esconde su hueso Como un preso en la isla de ahí Guardo esquirlas doradas de sueños En un viejo cuaderno gris Como un río con los ojos vendados Con un arma que apunta hacia él Corazón que la te has gritado Con la lluvia del atardecer Con la lluvia del atardecer Con la lluvia del atardecer ¡Gracias! ¡Gracias!